Hola, buenas tardes, gracias a todos por estar acá, gracias Jimena, el centro, por traernos a Fernando Farina, sobre todo. Y quería hacer una breve introducción a lo que vengo haciendo desde hace bastante tiempo. Yo me fui de Buenos Aires en el 2000, soy graduada de la Escuela de Bellas Artes, tuve la oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos y bueno, con todo lo que pasó acá me fui quedando y pasaron 20 años y sigo allá. Así que si empezamos con quizás la primera diapositiva, yo tengo en esta exhibición la obra que es una piel de vaca hecha con ropa reciclada que está al fondo de la sala y quería quizás contar que yo entré al mundo de la escultura y al mundo del cuerpo y de estas esculturas viscerales a través de la cirugía. Por cuestiones personales un poco azarosas, me crié en una casa donde este tipo de imágenes eran bastante comunes. Así que cuando empecé a trabajar en arte tenía este tipo de referente en la cabeza. Así que no, mucho del trabajo que hago es textil y para mí casi como que la ropa o el tejido es como un representante de la piel. O sea, no vengo desde el punto de vista de la costura o quizás otro tipo de expresiones, sino que tiene más que ver con una intervención más quirúrgica. Así que seguimos. Quizás esta fue la primera instalación que hice en Estados Unidos, todavía era estudiante. Y una cosa que pasó bastante interesantemente fue que había llevado muchísimos suéteres y ropa de abrigo con miedo a los inviernos en la costa este de Estados Unidos. Que bueno, por H por B dejé de usar prontamente, era una exageración. Así que como acá empezó la crisis y fue un momento donde la plata argentina dejó de tener valor de un día para el otro, una historia muy conocida para todos, empecé a usar la ropa que había llevado como material para hacer arte. Y muy pronto la primera imagen que sale es de una mesa de cirugía donde la almohada es un representante del tórax y donde las lanitas y los deshilachados empiezan a ser venas y arterias del cuerpo. Eso fue quizás la primera introducción. Y algo que quiero presentar es que había muy tempranamente estando en Estados Unidos, se puso manifiesto esta diferencia como económica entre los estudiantes americanos que iban con un presupuesto para comprar materiales de arte, cosas que de un día para el otro dejaron de estar a mi alcance. Y al mismo tiempo un interés en lo que acá en la escuela de Bellos Artes yo no había encontrado, que era toda esta beta más feminista y de las mujeres, sobre todo americanas, que habían usado su propio cuerpo como material para hacer arte, de alguna forma en prácticas más performativas. Así que yo no estaba lista para usar mi propio cuerpo, pero de alguna manera la ropa era como un buen intermedio en ese sentido. Así que fue mi manera de poner el cuerpo en una instalación artística. Y al mismo tiempo no gastar dinero en comprar materiales de arte que estaban fuera de mi alcance. Seguimos. Esto es un detalle. También empiezo a trabajar con algunos metales. Me empezó a interesar desde el principio esta idea de contraponer lo que en Estados Unidos llaman soft sculpture o esculturas suaves o materiales delicados con materiales que tenían una denotación mucho más masculina y casi grotesca en su masculinidad. Alrededor de ese momento también no era solo la ropa, sino que eran materiales domésticos los que me empezaban a interesar. Y una cosa que tenía en abundancia era pelo, lo sigo teniendo. Y empecé a usar mi propio pelo como material de arte. Esta fue una serie de retratos que hice de íconos latinos. Fue una exhibición bastante importante que se hizo en el año creo que 2003 en un lugar que ya cerró que se llama Exit Art. Que fue la primera vez que se buscaba que artistas jóvenes contemporáneos hicieran un homenaje a los íconos latinos de la cultura americana. Creo que hoy en día con todo lo que ha pasado con la inmigración a Estados Unidos, en la era de Trump, el debate sobre la latinidad, los latinoamericanos, la contribución de los latinos está sobre el tapete, pero hace 20 años no era el caso. Y esta fue una exhibición precursora de esto. Y los retratos funcionaban con mi propio pelo y la sombra se veía de una manera muy realista. Así que hice de varias personas y con argentinos y latinoamericanos, de la música, del teatro, de la danza. Más famosamente Frida Kahlo. Empecé con un autorretrato, pero con el tiempo fue pasando eso. Ahí se ve el detalle del pelo. Y también de alguna manera el pelo y la ropa tienen la misma naturaleza, ¿no? La cosa textil, la fibra. Así que yo seguía con estos materiales domésticos y también con esta intención de poner mi propio cuerpo en la obra. Seguimos. Alrededor de ese momento también tuve una oportunidad de hacer una instalación en Filadelfia, en la ciudad en la que vivía en ese momento. Este es un mapa de Estados Unidos hecho con mi propio pelo. Y el interés por los mapas es algo bastante común en gente que emigra y que se siente perdida. De alguna manera es como una hoja de orientación. Una cosa que me pasó llamativamente en Estados Unidos desde el principio es que la gente tiende a ser muy, todo es centrado en la geografía de Estados Unidos. Si uno conoce a un americano, te hablan de que nació en Montana y vive en, no sé, en Austin. Todo el tiempo se habla de, se hace una alusión a lugares que para mí eran totalmente desconocidos. Con este mapa de Estados Unidos hecho con mi propio pelo, yo tenía la intención de, de alguna manera, unificar mi cuerpo con esta geografía que me resultaba tan foránea en un acto bastante radical. Para esta época ya casi no tenía pelo, estaba totalmente pelada porque fue poner todo el material del cuerpo directamente sobre la ventana. Es pelo pegado directamente sobre la ventana. No sé si hay un detalle. de verdad. Y una cosa que también pasó, que fue interesante con este trabajo, fue que a medida que giraba la luz del sol, la sombra iba siendo como, orbitando alrededor del trabajo en pelo, que también fue una cosa inesperada que no pasaba con los retratos anteriores. Bueno, sigue el tema de los mapas, como también, como dije, la obra que está acá presente desde esta época más o menos. Este, eh, para este momento tenía, eh, el tema de la ropa y el consumo también fue algo interesante, eh, eh, viviendo en la costa este de Estados Unidos. Aquí creo que cada vez que uno quiere descartar algo de ropa o si hay algo que ya no te queda bien o no te gusta, hay como una cola de gente interesada o necesitada de ella. En Estados Unidos, para mi sorpresa, no era el caso. Nadie le interesaba la ropa barata, nueva, es muy accesible. Es, bueno, otro tipo de economía y de riqueza como país. Eh, y otra actitud frente al consumo, que era algo que también para mí era muy nuevo. Así que, tenía ropa que ya no usaba, de, eh, de... y, y no sabía muy bien qué hacer con ella. Y, y la idea de tirarla o descartarla, ponerla en la basura, como hacen casi todos los, eh, americanos, era lo que no pude hacer. Este mapamundi está hecho, eh, es sólido, con ropa, eh, que ya no usaba. También, anecdóticamente, eh, en el, los primeros seis meses de vivir en Estados Unidos, encogí toda la ropa en la secadora, por no tener mucha experiencia con cómo manejarla y nada me entraba. Eso era otra, al margen. Eh, pero estaba toda la ropa encogida y recién lavada dentro de este mapamundi, que lo hizo casi imposible de manejar. Así que, esta fue una obra que a mí fue importante porque, de alguna forma, dije, ok, pongo toda la ropa acá adentro y como que termino con esto y empecé otra cosa y nunca lo pude mover. Fue una obra que, que como que quedó en ese lugar y nunca más salió de ahí. Y, y la verdad que no, no terminó mi, mi romance con la ropa. Todo lo contrario. Como casi que lo empezó. En el soporte. Seguimos. El tema este de la tridimensión y los mapas me van llevando a estas imágenes abstractas. Eh, esta fue una de las primeras trabajos que hice con un mapa que ya empieza a tener una cosa más biomorfa y más orgánica. Empieza a aparecer un cuerpo y si vamos a la siguiente imagen. Eh, por supuesto que después de hacer eso, tuve como mi momento de, de realización donde vi que claramente había como una ilusión a estas carnes que tanto nos identifican. Estaban carnes que, para cualquier argentino es la cosa más común del mundo, cosa que no es lo mismo en Estados Unidos. No, 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 no hay este acostumbramiento visual a ver este tipo de imágenes. Así que, una vez que, como que hice ese click interno de que ese era el referente, empecé a hacer las obras como que vienen ahora. Eh, que, esto fue mostrado en el Museo del Barrio en el 2007. Una Bienal de Arte Latino. Sigue siendo una Bienal bastante importante que convoca artistas de arte latinoamericano o de ascendencia latina y estas obras se presentaron en ese momento. Fueron, bueno, imágenes que es un poco raro mostrarlas acá porque creo que todos estamos acostumbrados a ver esto, pero estaban hechas en otro contexto. Y una cosa que empezó a pasar es que era, por un lado, este interés en poner mi propio cuerpo en la obra, un nuevo descubrimiento del feminismo en el arte, también algo muy violento, también algo que hablaba de mi historia, una imagen que me identificaba. Eh, y de alguna manera que casi como que contenía la historia del país y el lugar del que yo venía. O sea, casi como una firma, de alguna forma, se transformó. Esta serie, y puedo decir pasándolas mientras hablo, fue bastante fructífera. De hecho, hice muchas obras de... creo que hay como 25 esculturas de esta línea. Por supuesto, no es solo mi ropa, ya en esta época era la ropa de mi pareja, eran sábanas, toallas, y veía algo de una amiga también me lo robaba. Y empecé como a coleccionar textiles descartados que la gente no quería y hacer estas imágenes que eran bastante, eh, así, viscerales o un poco truculentas. Eh, que, por un lado, tenían el contraste de que estaban hechas con ropa delicada y estaban bordadas con mucho amor y dedicación. O sea, como que había un contraste entre la imagen así cruda y, eh, y una manufactura, eh, eh, así con cuidado. Siempre seguía adelante con los ganchos de camisería, esto fue algo que para mí era bastante importante, como resalté antes, el contrastar, eh, lo suave del material y los colores así un poco rosados y femeninos con imágenes, eh, con materiales duros y bien masculinos. Eh, sí, para este momento también estaba bastante influenciada por la obra de Artur Barrio, un artista brasilero, creo que en esta época yo conté ya que estaba más o menos afiliada con el Museo del Barrio, hice una exhibición ahí, también trabajaba como educadora en el Museo, y hubo una muestra, eh, creo que en el 2005, Gonzalo fue, eh, creo, la de los desaparecidos. En el 2005 fue una, como una muestra muy grande, eh, sobre los desaparecidos en el Museo del Barrio, eh, curada por Laurel Reuter, que realmente para mí fue un momento de quiebre muy violento, porque no, no era ya solo mi historia, sino que era la historia del país, una historia muy pesada, a la, eh, en la cual viví, como muchos aquí, eh, de alguna manera casi como un avestru, ¿no?, poniendo la cabeza bajo la tierra, eh, ahí como que hubo un momento de confrontación y un momento muy fuerte para mi historia. Así que las, las influencias de las obras de estos otros artistas latinoamericanos que sin ningún reparo hablaban bien directamente sobre este fenómeno, para mí fueron súper importantes. Eh, seguimos con, con la, eh, con estas carnes, estas, eh, es, eh, bueno, patas de animales. Para esta época yo vine a Argentina, iba a mataderos, a frigoríficos industriales, sacaba fotos, las llevaba allá, las hacía, era como, venía acá a hacer como, eh, research, ¿no?, como hacer investigación, eh, y, cosa que, que, que no lo hacía, porque me era fácil, no era, me era más fácil venir acá que hacerlo allá. Allá realmente no había ningún tipo de acceso a este tipo de, de frigoríficos. Está, es, es, eh, está súper vedado el acceso para una persona como yo. Así que, después de muchos intentos frustrados, empecé a consolidar mis viajes argentina para hacer, eh, 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 rates fotográficos, donde sacaba bastante material que después desarrollaba. Por supuesto, la fotografía es bidimensional, a la hora de hacer escultura tenía que, eh, darme cuenta de cómo iba a solucionar el resto de los ángulos, pero, pero sí, estaba todo muy anclado en una fotografía. Estas están en unas bolsas plásticas. Eh, había algo con reproducir esta imagen que, para mí, eh, cobraba fuerza. Una cosa era hacer una y otra cosa era hacer veinte. No sé, era como algo que hablaba sobre la arquitectura de la violencia, que no era solo ya una violencia argentina o de mi historia personal, sino que era una violencia casi que se veía mundial. Algo interesante que pasó con esto es que las, eh, las cartas en Estados Unidos tuvieron mucho éxito y se mostraron un montón de lugares. Tuve mucha suerte con eso, pero se interpretaban de una manera muy diferente. No se interpretaban políticamente o desde el punto de vista femenino, sino feminista, sino que tenían que ver con la política de la comida y la alimentación, que es un tema que ya está muy de manifiesto hoy, ya lo estaba en ese momento. No hubo una persona que me preguntara si fuera, si yo era vegetariana. O sea, como que parecía que era referente a eso. Y con el tiempo fui entendiendo que la política respecto a la comida tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con la violencia, con el trato del cuerpo. Y de alguna manera el material que nos une a los animales es uno, ¿no? Es la carne. Así que hay como una mediación entre el cuerpo animal violado y el cuerpo humano violado hecho a través del material que es la ropa humana. Y también son obras que para mí hablan sobre el consumo, sobre la violencia, sobre el sexo, sobre la voracidad del cuerpo, sobre el apetito. Así que como que se fueron ampliando con el tiempo. Seguimos. Acá hay quizás un detalle, una obra más chica. No sé, por mucho tiempo me puse bastante esmero en que los suéteres y la... Y hablando todo un poco, para esta época yo ya no hacía las esculturas sólidas de tela, porque eran pesadísimas, sino que tenían una estructura, una malla metálica que esculpía y después están recubiertas en tela, así que son bastante livianas incluso hasta el día de hoy. Y aquí se ve quizás el empeño que le ponía, o que le sigo poniendo, a tratar de replicar las texturas del interior del cuerpo con tejidos. Nunca tiño las telas, siempre trabajo con cosas que siguen estando en mi ambiente doméstico. Esta es la obra que está atrás en el centro de Paco Bruno. Estos eran todos pantalones y pedazos de retazos de colleras y cosas negras que ya no entraban. Creo que... Y tiene un mapa bordado sobre el cuero. Creo que esta es una obra que habla sobre esta idea de la emigración y específicamente se plantea qué pasa con el cuerpo y el territorio cuando el cuerpo está sacado de su lugar, ¿no? Llevamos el cuerpo bordado sobre nuestro... o casi estampado sobre nuestra espalda. Cuestiones de identidad y, no sé, preocupaciones del inmigrante. Hay un detalle ahí. El mapa es ficticio, creo que tiene que ver con la memoria, que uno recuerda un lugar, un poco lo idealiza y se vuelve casi una idea romántica. Seguimos. Esta fue una obra... Bueno, una de las obras más grandes de la serie. Esto fue presentado en una exhibición individual en el 2008 en la galería Black and White en Manhattan. Y eran tres medias reses también hechas con mi propia ropa. Tienen los números estampados sobre la res. O sea, los números, por supuesto, que son enormes. Y casi como que están aludiendo a esta idea de... el número... como un número infinito de la violencia. Como que esto es una máquina de matar cuerpos de alguna forma. Ahí está, del otro lado. Colgadas del techo, con cadenas, canchos, carniceros. Y ahí se ve un detalle con los suéteres y... Esta es una obra que yo la llamo Venus, por su concavidad y sus colores así femeninos, de alguna manera. Para mí, bueno, ya vine contando esto, las traslucencias, los encajes, las telas así como súper femeninas, son importantes en el trabajo. Sobre todo, de alguna manera, expandir lo que se entiende por arte de las mujeres, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Que todavía, después, incluso después del feminismo de los 70, de los 80, hay una especie de preconcepto de algo ligado a la artesanía. Entonces, eso es algo que a mí me interesa bastante pelear con el trabajo. Y sí, por otro lado, tengo una gran afinidad a lo manual y a las cosas chiquitas y a las cosas bellas. Entonces, como que mucho del trabajo pasa por encontrar un equilibrio entre estas fuerzas en tensión. Esta es, quizás, la obra más grande de la serie. No está hecha con mi propia ropa, está hecha con vinilo plástico. Es una obra que fue una comisión hecha por un lugar que se llama Socrates Culture Park. Es un parque de esculturas que invita a artistas jóvenes a hacer esculturas para que estén en exhibición durante un año, más o menos. Yo elegí hacer una ballena. La idea era hacer algo bien grande. Se fue la premisa del curatorial. elegí hacer una ballena en el estado como si la estuvieran, bueno, cortando, ¿no? Como en ese mismo proceso. Creo que yo entré a esta imagen y creo que hay una más de esta. Yo entré a esta escultura con, bueno, con una visión un poco apocalíptica y dramática sobre lo que la imagen representaría. Y, para mi sorpresa, no fue interpretada así para nada. Y esto es algo muy interesante que pasa con el arte público. Sino que al ser rosada y ser un poco suave, tiene como un acolchado abajo que le da esa idea de carne. No sé si la próxima diapositiva muestra un poco de eso. Parecía invitar a todos los niños de la zona. Así que todo el mundo lo usó de trampolín y se trepaban. Y, no sé, había como 100 chicos por día saltando sobre la escultura. Lo cual la dañó bastante y exigió bastante mantenimiento. Así que, para mí, era una imagen súper apocalíptica de una sociedad en crisis. Para todos los niños del barrio, era una cultura muy feliz para él saltar. Así que, bueno, era esa experiencia. Ahí se ve también. Y este parque queda en Queens, sobre el río. Es un ambiente muy lindo. Y la idea era, casi como hacer una cosa medio surrealista, que la ballena salió del río y estaba siendo procesada ahí en el parque. Para esta época, algo interesante que pasó fue que un amigo artista me dijo, y si te pones a explorar algo con pájaros, yo le dije, no hay pájaros en Argentina, solo vacas. O sea, yo me dedico a eso. Me dijo, no, probá, no sé qué. Y me dio un poquito de ánimo para investigar esa opción. Y, un día, un poco distraída, mientras estaba haciendo la cena y, no sé, hablando por teléfono o algo por el estilo, me fui online y me compré en eBay lo que yo pensé que eran unas plumas para hacer taxidermiables. Solamente para ver si podía, de alguna manera, traducir los motivos de las plumas a algo textil, para experimentar. Para mi sorpresa, una semana después de haber comprado estas plumas, me llegó una caja, así de cartón, de este tamaño, con un faisán muerto adentro. No sé si yo estuve muy distraída cuando compré eso, sin querer que entré en un mercado negro de aves exóticas. Pero lo que sí se pudo manifiesto es que hay un comercio de la naturaleza que tiene exactamente el mismo valor que el comercio de las zapatillas o de un reloj o de un maquillaje o de lo que fuera. Quizás la imagen... No sé qué. Bueno, como yo tenía todos estos ganchos ganaderos en mi estudio, cuando pude cobrar, tomar el coraje para abrir la caja, saqué al pájaro de dentro, lo colgué sobre uno de estos ganchos y creo que pasé los próximos dos o tres años haciendo esta escultura del mismo pájaro que realmente fue unas cosas más bellas y más horrorosas que vi al mismo tiempo. Uno nunca ve un pájaro exótico así tan de cerca. Fue un acceso a un mundo totalmente inaudito y, por otro lado, era algo horrible y, de alguna manera, un pájaro al que maté yo haciendo click con mi computadora, ¿no? Sin saber lo que estaba haciendo de alguna forma. Así que durante bastante tiempo hice obras con pájaros, siempre así bien dramáticas en su composición y usé diferentes telas de tapicería. Para esta época no eran ya solo mi propia ropa, sino eran telas de tapicería descartadas en su mayoría. Pasamos. Seguimos. Hay también una influencia de las naturalezas muertas. Jimena comentó que yo estuve en la Escuela de Bellas Artes. La naturaleza muerta acá era como Dios y a mí me encantaban. Y, de alguna manera, se fueron como uniendo diferentes mundos. A través de este pájaro muerto, el consumo, la relación a la naturaleza, la ecología, y intereses personales en el cuerpo violado. Esta es una exhibición individual en la galería White Gallery en Manhattan en 2017. Seguimos. Y esta es una obra así bien visceral donde están las tripas de los pájaros, que también siguen siendo bastante parecidas al resto de las esculturas que mostré antes. Pero ahora el tamaño es diferente y tuve la oportunidad de hacer varias instalaciones agrupándolas de maneras distintas. Como por ejemplo esta. Seguimos. Esta fue una exhibición en Michigan. Es un espacio de triple altura y los pájaros colgaban como si fuera una sala de desangrado, de alguna manera. Y esto es el trabajo más reciente. Hace, no mucho, hace un año y medio, más o menos, tuve una oportunidad de hacer una residencia en un jardín que hay en las afueras de New York, en el Bronx, que invita a artistas a hacer obras referentes al mundo natural de una manera más positiva. Para esa época, mi papá, que vivía en Argentina, había fallecido y una de las cosas que había que ubicar de una manera era toda la ropa que tenía. Así que yo sugerí para esa residencia hacer árboles cortados o pedazos de troncos usando la ropa de mi papá, que era un gran jardinero, y estaba muy dedicado al hogar en el último tiempo de su vida. Así que este grupo de obras fueron hechas casi todas con los pantalones de mi papá y los sacos y un poco de ropa mía también. Y está otra vez el cuerpo cortado, el cuerpo violado, pero en este caso no es un cuerpo sangrante y no es un cuerpo de un animal, sino que es sobre la árboles. Acá se reúna, también hay un interés en hacer que el corte mecánico aparezca así bien rotundo. Es una estructura de madera de carpintería y después tiene una malla metálica y después hay una tela cosida a la malla metálica y después la ropa está cosida sobre eso. De alguna manera con la paleta así de colores carne, uno podría decir que trato como de sintetizar la anatomía humana con el mundo vegetal, y una vez más casi como que el hilo conductor viene a ser esto de que la naturaleza entre los animales, los árboles, los humanos, como no es tan ajeno, ¿no? Como que de alguna manera es un mismo material y una identificación con la tierra. Este es un trabajo en mi estudio, en mi proceso, una grande. Este es un experimento bastante reciente de colaboración con un diseñador haciendo una instalación, son instalaciones ecológicas, y aquí la idea era hacer una carne que se transformara en vegetación. O sea, como que en la carne misma se pasa esa transición, casi como una metamorfosis, de quizás una cultura carnicera a una cultura más sustentable. Así que con el tiempo el trabajo se ha vuelto más ecológico de alguna forma. Ya no uso exclusivamente mi propia ropa o la de mi papá. También se están organizando algunos colectas de ropa con exhibiciones que presento. O sea, tratar de movilizar un poco la concentración respecto a qué pasa con, no solo el descartar ropa y quizás la aberración económica que eso implica, pero también qué pasa desde el punto de vista ecológico al descartar ropa que tiene plásticos en su composición. Esta es la obra de atrás. Eso, por ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.